Bueno, vamos a hacer una prueba con el winch de Juan José. Graba cómo está el conecto, cuidado, la cadena y todo, agáchate bien. A ver, para que veamos cómo está bien, cogido la cadena con los grilletes al propio winch. Así que... Mira, esto hay que ponerlo aquí, para grabarlo. Está puesto el freno, hermano. Se mueve con el freno, hermano. Sí, sí, sí. Graba la rueda. Graba la rueda. Ahora hay que calzarlo otra vez, si no se va. Gracias. 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 Gracias.